El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, se encuentra iniciando actividades para el desarrollo del proyecto, construyendo capacidades empresariales rurales, confianza y oportunidad, que será ejecutado durante los próximos cinco años. El proceso consiste en venir aquí al municipio de Granada a invitar a todos los habitantes de las zonas rurales a que se presenten sus iniciativas de negocio, en el cual el Ministro de Agricultura viene acompañándolo en el tema empresarial. Como dice el proyecto, el proyecto se llama Capacidades Empresariales, el cual quiere formar a la gente en la formación de empresa, darle unas oportunidades en la parte productiva, o sea, generando su propio negocio y la confianza que se da a través de los mecanismos de formación. Igualmente, vamos a hacer un acompañamiento en proyectos de ahorro, donde el Estado, a través de unos recursos, si ellos ahorran durante un año, el Estado les va a reconocer dos a uno. Igualmente, van a tener un microseguro, un seguro para que ellos puedan tener una parte formal en la parte funeraria y todo ese tipo de seguros. ¿Qué queremos enseñarles hoy en el municipio? Que se conformen grupos de 15 personas, 15 familias, los cuales deben cumplir los requisitos de estar en la red de unidos, en la red de víctimas jóvenes, estar en el CISBEN de acuerdo a la categoría del proyecto, o ser mujeres cabeza de hogar. Estas se conforman y presentan un acta de interés para que nosotros sepamos, si quieren estar en el proyecto, los llevan a la alcaldía municipal, allá le hacemos una evaluación de los cumplimientos de los requisitos y pasan a una segunda etapa. Allí en la segunda etapa empiezan a recibir los recursos para iniciar su proyecto. Se trata de una nueva iniciativa que busca mejorar las condiciones de vida, ingresos y empleo de la población rural en condición de pobreza, principalmente en zonas que sufrieron consecuencias derivadas del conflicto interno. En la medida de que cada uno de los procesos se vayan formalizando o lo vayan pasando, el Estado los va acompañando con muchos más recursos. ¿Qué queremos con este proyecto? Cumplir uno de los objetivos del milenio, que es la reducción de la pobreza extrema. Entonces, así como el Ministerio de Cultura y la Presidencia de la República quieren apoyar al municipio de Granada, que ha sido golpeado por la violencia, con estos proyectos y iniciativas. Queremos que todos aquellos jóvenes, más que todos jóvenes rurales, campesinos, productores, se acerquen a la alcaldía, allá tienen toda la información y los podamos acompañar. El proyecto beneficiará a 50 familias ubicadas en 100 municipios, distribuidos en 17 departamentos, que fueron focalizados concertadamente con la Unidad Administrativa para la consolidación territorial.